Música Pues nada, aquí estamos de vuelta y comentábamos a cámara cerrada que solamente con lo que hemos contado hoy en el mundo al rojo esto es suficiente para hacer caer un gobierno, no sé si estamos de acuerdo. Completamente, es que es un escándalo, volviendo a Begoña Gómez yo, de verdad, Pedro Sánchez es original en todo. O sea, desde apoyar golpes de Estado, pero también en que su mujer se dedique a lo que parece que se ha dedicado. A mí me parece tremendo, esto no había sucedido nunca, ni la mujer de Felipe González, Carmen Romero, acordados, ni la mujer de Zapatero. Es que es de un descaro tal. A mí lo que me sorprende es que todo es de un descaro tal, que es que o se sabe impune por algún motivo que desconocemos, o de verdad que esta gente no es valiente. Entonces, a ver si conocéis esta noticia. La fundación que montó el Africa Center para Begoña Gómez ocultó quien la patrocinó. El Instituto de Empresa, que ya saben que es el cargo que ostenta por orden y gracia de su marido, la señora Begoña Gómez, oculta a los patrocinadores de su fundación, de la que depende el Africa Center que ha dirigido la señora Gómez, mujer de Sánchez. Entre agosto de 2018 y junio de 2022, a diferencia de la mayoría de fundaciones de su tamaño y notoriedad, la del Instituto de Empresa no informa de quiénes son y cuánto aportan en su web, en el que ofrecen información muy escasa, y no cumple con el requisito de transparencia de detallar las subvenciones que recibe, que superaron en 2022 los 124.000 euros. Solo ha trascendido y se desprende de su web que uno de los patrocinadores de African Center es Guacalúa, que efectivamente tiene nombre de Puticlub, empresa creada para la ocasión por Globalia, que se acercó a Gómez en 2019 y 2020 y consiguió un rescate a medida en tiempo récord para Air Europa, entre otros beneficios, según desvela el sumario de la trama. En fin, ¿qué quieren más? ¿Qué más podemos aportar? Bueno, yo de verdad, una de las cosas, si no es ya la trama que me sorprende mucho, es que el Instituto de Empresa es un instituto con muchísimo prestigio. Yo quiero saber qué méritos académicos concurren en Begoña Gómez para ese nombramiento, porque ya solo eso es más que sorprendente, porque creo que la señora Gómez, y yo desde luego no tengo titulitis, pero creo que no es licenciada en nada, creo. Lo que tiene es, pues desgraciadamente, lo que todos estamos viendo, que es mujer, es decir, que está en el entorno del máximo poder político que hay en España. Y volvemos a lo mismo, es una trama en la que todo apunta a que la cúspide de la trama es Pedro Sánchez. Fíjense. Retomando esta fundación que montó el Africa Center para la señora Begoña Gómez, por obra y gracia de su señor esposo, que oculta el patrimonio, el patrocinio, fíjense, estoy mirando, estoy echando un vistazo al informe anual de 2022. Ofrece una lista de logros de empresas, de logos de empresas, ya saben ustedes, para agradecer especialmente a los colaboradores, pero no es una lista de donantes cuando dice que en este informe que hubo 5.800 donantes que no detallan. Ojo. Bueno, con todos estos porcentajes operaban casi a la inversa en 2019. La comunidad concentraba el 68% de las donaciones y las empresas y fundaciones el 27% cuando Begoña Gómez acaba de entrar en el Instituto de Empresa. Entonces los ingresos totales eran de 7,2 millones. En 2002 se elevaron a casi 10 millones. Ala, ¿qué os parece? A lo mejor podría explicar un poco la duda que tenía Almudena, ¿no? Parece que ha habido muchos ingresos en ese instituto gracias a Begoña. Entonces, de esa manera, pues haya adquirido poder en ese instituto. El conflicto de Sánchez y Begoña con él y Europa podría acabar en el Supremo. Esto sí, lo hemos comentado anteriormente. Vamos a ver, la Oficina de Conflictos de Intereses tiene desde ayer sobre su mesa la denuncia del Partido Popular en la que pide que se determine la responsabilidad del presidente del gobierno en el caso de que no se hubieran ausentado o inhibido en los consejos de ministros en los que se tomaron decisiones favorables a la compañía aérea Europa con la que su mujer, Begoña Gómez, mantenía vínculos económicos y profesionales en las mismas fechas en las que se llevó a cabo estas actuaciones. Con el registro del escrito, realizado de manera telemática, se pone en marcha la cuenta atrás para que este organismo, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Fundación Pública, ofrezca respuestas e información que se espera con interés en el Partido Popular, donde están convencidos de que el conflicto es evidente, bueno, en el Partido Popular y en todos los ciudadanos de bien, ¿no? En todos los cargos públicos estamos sometidos a la obligación de inhibirnos en el momento en que una votación en junta de gobierno, en el Consejo de Ministros, me da igual dónde, de la administración, pueda suponer un beneficio para nosotros o para nuestros familiares. Esto es así. Eso pasa en la administración y en cualquier empresa, es decir, el conflicto de intereses tiene que evitarse, evidentemente. Pues es evidente que había un conflicto de intereses y que el señor Sánchez no se abstuvo. Y parece que alguien se ha beneficiado de esas relaciones que se han utilizado no para el beneficio de todos los españoles, sino para beneficio personal. Y mientras todo esto sucede, decía Rafael Palacios que, claro, que parece que en Cataluña la gente no se entera de nada y es que con la cosa del independentismo, pues todo el mundo con las orejeras, como los burros. Bueno, a nosotros nos pasa tres cuartas de lo mismo, ¿eh? Porque resulta que mientras que acontece todo lo que les contamos, mientras que nos damos cuenta de lo que han hecho con nosotros en tiempo de pandemia, del robo que ha tenido lugar en España a manos llenas, de la cantidad de corruptos sentados en las instituciones públicas, pues miren por dónde el aumento del gasto del gobierno dispara la deuda al récord histórico de, ojo, 1.582 billones con B de burro de euros. Vamos a verlo. La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en 8.090 millones de euros en enero respecto al mes anterior, hasta alcanzar más de 1.500.000 millones de euros, nuevo máximo histórico según los datos publicados este viernes por el Banco de España. Con esta escalada, la deuda pública vuelve a ascender después de haber registrado una leve caída en diciembre. Además, este ascenso supone que el endeudamiento de las administraciones públicas arranca el año en máximo histórico, ya que se ha superado el récord anterior de 1.577 billones de euros alcanzado en el mes de septiembre. En el último año, la deuda pública ha crecido un 6,2%, con 92.665 millones de euros más, como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y por la guerra en Ucrania y la subida de precios. En este avance mensual, el Banco de España no ofrece datos sobre el peso de la deuda sobre el PIB, pero los últimos datos que se dieron a conocer apuntan a que en el cierre de 2023 se moderó la ratio al 107,7%. Así, la deuda pública de 2023 cerró en una ración mejor que la prevista por el Gobierno gracias al impulso del PIB, que acabó el año con un crecimiento del 2,5% según el avance de datos del INE. Bueno, hay muchas formas de vender las cosas, ¿verdad? Pero la realidad, quitando paja, el aumento del gasto del Gobierno sitúa la deuda histórica. El gran Roberto Centeno pone la guinda a este programa. Buenas noches, querido Roberto. Muy buenas noches, María José. Tu análisis sobre esta circunstancia, España parece que va a cuesta abajo y lo hace sin frenos. Bueno, vamos a ver, España va a cuesta abajo, pero las razones por las… Esto es una consecuencia. Las razones por las que va a cuesta abajo son otras y luego si tengo tiempo lo comento. Pero quiero señalar una cosa. Primero, María José, no son 1.582, es 1,58 billones. Es verdad, es verdad. Perdón, perdón, he confundido una coma con un punto. Perdón, perdón. Muchísimas gracias por la rectificación. Pero bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es que esta es la cifra que normalmente se maneja, pero que esto no es la deuda total. Esto no es el dinero que España debe, que España ha pedido prestado, debe y tiene que devolverlo. Esto es la deuda según protocolo de déficit excesivo. Algunas publicaciones la dicen, otras no, y las que la dicen da igual, porque la gente no sabe qué narices es esto. Eso para ellos es la deuda. Pues no, señores, esto no es toda la deuda. La deuda, según protocolo de déficit excesivo, es un invento de la Comisión Europea, que está para este tipo de chorradas y no para las cosas que son verdaderamente importantes, en el cual no se mide toda la deuda. Por ejemplo, si ustedes, mejor dicho, no, ustedes no, si el Gobierno de España ha pedido dinero para construir unas infraestructuras, unas carreteras o lo que sea de infraestructuras, dinero en infraestructuras, y lo ha pedido prestado, eso no se considera como deuda. La deuda total de España la tienen que buscar ustedes en el boletín estadístico del Banco de España, que la publica cada tres meses bajo el título de pasivos en circulación. Bien, no tenemos tiempo ahora para explicar lo que son los pasivos en circulación, pero sí para decirles que la deuda no es 1,58, sino, como explica el Banco de España, a quien lo quiera leer y lo entienda, 2,0 millones. Eso son un 26% más, por lo tanto, y 400.000 millones más de lo que estáis diciendo. No son el 1,58, sino 2 billones, que son un poco más de 400.000 millones. Esto, para empezar, centrando las cifras, o sea, que es muchísimo más lo que debemos. Al final del día, querida María José, queridos oyentes, el resultado es el mismo. Esto es la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 70 años, es decir, la ruina de nuestros hijos, la ruina de nuestros nietos y la ruina de nuestros bisnietos. En la época de Sánchez, esta deuda se ha incrementado en 400.000 millones de euros, porque el Banco Central Europeo, como consecuencia de la pandemia, puso barra libre y dio a todos los países con una irresponsabilidad, que era para tirar por el balcón de la última piso del Banco Central Europeo en Frankfurt, que es el piso 62, a todos los dirigentes de esta organización, que está arruinando a los países más pobres de Europa, más irresponsables de Europa, porque el dinero que ha prestado hasta ahora, ahora ya no, pero el dinero que ha prestado hasta ahora era sin control alguno y a interés cero. Esto nos ha llevado a este grado de endeudamiento, porque, por otro lado, la productividad de España ha caído una barbaridad. El empobrecimiento de España ha sido el mayor, desde que comenzó la pandemia, de toda la OCDE. Ha habido cinco países de Europa que nos han adelantado en renta per cápita, y este año vamos a seguir en una situación igual a peor. Bueno, ¿quién tenemos al frente de esto en este momento? Que este es el problema. Es que tenemos una ministra de Hacienda, que es una analfabeta funcional, que no tiene ni idea del tema, y lo único que sabe hacer, y por cierto, esto sí lo hace muy bien, son dos cosas. La primera, incrementar la presión fiscal, fundamentalmente a la clase media y a la clase trabajadora. Ella dice que a los ricos. Pero, Montoro, no, Montero, ¿tú te crees que somos tan tontos como tú? Del dinero a los ricos no se lo podéis sacar, básicamente porque son una parte muy pequeña, pero además tienen medios de evadirlo. Pero, sin embargo, la clase media y la clase trabajadora, que sobre todo cobran por una nómina, no tienen ninguna posibilidad de escapar de la agencia tributaria, que hablaré luego de ella. Bien, la otra cosa que sabe hacer ella perfectamente, y aquí ya entra la agencia tributaria, que tiene una enorme habilidad, es utilizar ilegalmente la presión fiscal para chantajear a quien haga falta. El caso más reciente que tenemos ahora mismo es el de el novio de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido acusado por la agencia tributaria de no haber pagado una cantidad… Tenemos un minuto, don Roberto, y se nos termina el programa. Uy, pues entonces no sé qué te voy a decir. Lo único que no sé qué te voy a decir. Hombre, vamos a ver, hay un problema que, como saben, no vamos a aprobar, no se van a aprobar los presupuestos generales del Estado. Eso es absolutamente anómalo en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que no puede aprobar los presupuestos del Estado tiene que dimitir. Que lo ha hecho Cataluña por otras razones, porque no es un Estado de Derecho. Ese, don Roberto, con su permiso, creo que es un punto final extraordinario. Un gobierno que no puede aprobar sus presupuestos y que las personas que están frente al televisor han visto, por ejemplo, todo lo que hemos contado hoy, no puede seguir en el poder. Tiene que dimitir por fuerza y honor. Pero tenemos la peor constitución del mundo porque los delincuentes que la redactaron, que cometieron un delito de lesa patria, han permitido que eso sea totalmente legal. Es decir, es totalmente legal el prorrogar los presupuestos y además pueden prorrogarlos de tal forma, de tal forma... Don Roberto, hasta este punto, me están diciendo desde Control que además mandan ellos en el tiempo que son los que verdaderamente saben. Don Roberto, un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Roberto Centeno. Nos ha ayudado a poner la guinda al programa. Muchísimas gracias a Juan de Dios de Avila. Un placer. Rafael Palacios, me estoy acostumbrando cada viernes. Me encanta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enorme alegría, como decía al inicio, recibir nuevamente a Almudena. Muchas gracias. Señoras, señores, lo mejor, ya saben, ustedes al otro lado, si ustedes no estuvieran ahí, nosotros no estaríamos aquí. El próximo lunes aquí estará Jesús Ángel Rojo. Y ojo, no se muevan de la pantalla porque ustedes no saben lo que tenemos preparado para la siguiente semana. Que tiemble España y que tiemble el gobierno. Nos vamos, pero permítanme que les dé... No les voy a dar ninguna recomendación porque estamos fuera de tiempo. Pues la semana que viene. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.